Acerita Acerita Iara mun galanta Lantogira Dammututa Laron batan Huelga parigabea Gaur ordea Unatuta Azaldea Elbira lantut gauza Lantogian Uru konmina Laron batan Besta farigo xoba Gaur ordea Aspertuta Berdin dio Fabrikan esoten dutena Gertakaria Benbizidira Berdin dio Rengo cunas El anago En poses Betea Cora 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 biosa Vera 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 fraca Cora 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 biosa Cora 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 biosa Vera 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 fraca Cora 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 biosa Cora biosa Vera vera Cora 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 biosa Vera 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 fraca Cora 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 biosa Cora biosa Cora 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 biosa Cora biosa Cora cora Berazak, gora, gora, gora biozak Perdizio pabrikan es atendutena, getakaria penbizidira Perdizio horrengo kuna, zelan nago enpoze Betea Gora, gora, gora biozak, bera, bera, bera fraka Gora, gora, gora biozak Gora, gora, gora biozak, bera, bera, bera fraka Gora, gora, gora biozak Gora, gora, gora aviosa, mera, 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 frac Gora, gora, gora aviosa Gora, gora, gora aviosa, mera, 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 frac Gora, gora, gora aviosa Gracias por ver el video.